El ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, junto a su equipo de trabajo recorrió las instalaciones de la Escuela Técnica Agrícola Gonzalito, del municipio Mariño, con la intención de continuar impulsando junto a jóvenes de esta casa de estudio las directrices emanadas por el presidente Nicolás Maduro, con referencia al motor agroproductivo a través de todo el territorio nacional. Cualquiera pudiera pensar que el Ministerio de Educación podría abstenerse de participar en esta iniciativa que está moviendo a todo el país y a todo el pueblo de Venezuela para salir del rentismo petrolero. Nosotros creemos que es necesario que el Ministerio de Educación vincule a todo su personal docente, a todo su personal administrativo, obrero, a las madres cocineras, a todos los padres y representantes y muy particularmente a todo el movimiento estudiantil. Durante esta actividad los participantes se abocaron a la siembra de plantas de ciclo mediano, la cual tiene una duración de aproximadamente 90 días, tales como la caraota y otros rubros similares. Y que nos va a permitir empezar a calcular el aporte que podemos dar en el Ministerio de Educación para decirle a la Misión Alimentación que nos reduzca los rubros que nos están dando para el programa de alimentación escolar. Nuestro planteamiento es tributar a la conciencia que debe tener nuestro pueblo de que tenemos que salir del rentismo petrolero y que las acciones que se desarrollen en las instituciones educativas deben estar vinculadas estrechamente con el trabajo. Estudiantes de esta casa educativa también consideran imprescindible y de suma importancia la participación de todos los sectores dentro de la agricultura urbana. Oye, la verdad estoy contento de verla porque realmente han reconocido que nosotros hemos trabajado de verla, ya que este trabajo no es fácil, pero si todo en equipo todo se puede lograr y bueno y gracias a Dios el gobernador pudo venir para acá y pudo experimentar lo que nosotros hacemos en Atra Gonzalito. La Escuela Técnica Agrícola Gonzalito, ubicada en el sector 19 de abril del municipio Santiago Mariño, tiene 76 años enseñando a jóvenes aragüeños el oficio del trabajo de la tierra y sus derivados. Próximamente la institución estará recibiendo la colaboración de Insopesca para implementar dentro de sus instalaciones la reproducción y cría de cachamas.